Seguimos, seguimos, señores, señores, con el ambiente, con el ambiente sabrosito para toda la gente que sigue bailando, sigue disfrutando. Y bueno, pues, saludos a toda la gente que nos acompaña de Salinas Cruz. Salinas Cruz, por ahí, toda la gente que nos está acompañando esta noche, vienen a disfrutar de la música, apoyando los temas de Billy Manila, música, seguidores de ello. Y esta noche, pues, vienen a compartir en grande nuestro ambiente sabrosito. Vamos a continuar y vamos a escuchar esto que viene precisamente incluido en el disco número dos. Para ustedes se llama Sabroso Ritmo. ¡Viva! ¡Viva! Yo quiero que en esta noche te vengas a divertir, con ese sabroso ritmo que yo traigo para ti. Yo quiero que en esta noche te vengas a divertir, con este sabroso ritmo que yo traigo para ti. Es el sabrosito ritmo que yo traigo para gozar, para que toda la noche no te canses de bailar. Es el sabrosito ritmo que yo traigo para gozar, con este sabrosito ritmo que yo traigo para gozar, con este sabrosito ritmo que yo traigo para gozar, para que toda la noche no te canses de bailar. ¡Vamos ahí! Y un sabrosito ritmo que yo traigo para gozar, con este sabrosito ritmo que yo traigo para gozar, con este sabrosito y un sabrosito ritmo que yo traigo para gozar. ritmo que traigo para gozar, para que toda la noche no te canses de bailar, este sabrosito ritmo que traigo para gozar, para que toda la noche no te canses de bailar. Y ahí ya es ahora, con Mili Mori. So, anda. ¡Para todos, Juanapa! ¡Primo, hermano! Este sabrosito ritmo que traigo para gozar, para que toda la noche no te canses de bailar. Este sabrosito ritmo que traigo para gozar, para que toda la noche no te canses de bailar. Este sabrosito ritmo que traigo para gozar. Este sabrosito ritmo que traigo para gozar, para que toda la noche no te canses de bailar.